El propósito primero que nada es apoyar a que la atención de los niños se dé. Afortunadamente hay áreas suficientes sin que esto limite la operación del parque. Estamos hablando del espacio que ocupa la Universidad Infantil, que está por iniciar operaciones, estamos ahorita en proceso de inscripción. El día 16 inician clases, eso lo vamos a compartir. Ahí serían cinco grupos, nosotros trabajamos en las tardes, ellos en las mañanas. Y el otro espacio donde se tendrían que hacer algunas adecuaciones es el pabellón más productivo.